La ciudad de Chapecó, al sur de Brasil, se preparaba el jueves para el funeral de los jugadores y directivos del equipo de fútbol chapecoense, que murieron el lunes en un accidente aéreo cuando viajaban a Colombia. Los restos de los brasileños fallecidos comenzarán a ser repatriados desde Medellín el viernes por la tarde. El club estima que unas 100.000 personas acudan a la ceremonia fúnebre en el interior y a las afueras del estadio Arena Condá, que tiene una capacidad para 19.000 personas. Ahora la ciudad está parada. Al principio había un primer impacto de la noticia. Ocurrió el accidente, pero nadie lo creía. Fue un impacto que demoró. Eso continúa. Tomamos la oferta de ayuda logística para atraer los cuerpos. Ahora viene el impacto de la llegada de los cuerpos. La conmoción va a ser muy grande. Tenemos que estar preparados para eso y tener la asistencia para los familiares que la necesiten. Los organizadores instalaron un dispositivo médico con alrededor de 30 doctores para atender a los familiares y amigos de las víctimas. La dirección del club espera que 51 cuerpos sean velados en la cancha de la Arena Condá, entre jugadores, directivos, cuerpo técnico y periodistas de la región.